Nosotros desde el Profesorado de Educación Física tenemos dos materias en las cuales abordamos lo que es la temática acerca de la población de personas en situación con discapacidad y siempre en todas las actividades que generamos desde el área de Olimpiadas Especiales involucramos la participación también de los estudiantes del profesorado en el rol del voluntariado. Entonces hacemos reuniones previas, organizamos acerca de las actividades, las temáticas la construcción de todos los juegos que se llevan adelante en la jornada lo hacen los chicos en reuniones previas. Entonces también valoramos un montón la participación de ellos y nos parece muy enriquecedora la participación de ellos más allá de la formación que se llevan, todo lo que se vive como formación en relación a las personas con discapacidad. En este sentido, ¿cuál es el aporte fundamental de este tipo de actividades para los chicos que están estudiando el Profesorado de Educación Física? Ayuda un montón en su formación, en que conozcan, en que se vinculen, en que se relacionen con personas en situación de discapacidad porque el día de mañana cuando ellos ejercen su profesión indudablemente van a trabajar con esta población. Entonces al menos les damos herramientas básicas para trabajar con esta población en particular. Entonces son súper enriquecedoras todo lo que se crea previo y todo lo que se construye en la jornada en sí es una vivencia realmente linda. Nos hemos preparado desde hace bastante tiempo porque estos juegos son juegos que están destinados para personas que por ahí necesitan de un apoyo generalizado y permanente. Entonces lo que tratamos es primero de pensar y planificar cuáles son las actividades que pueden ser accesibles para todos. Y bueno, después logramos identificar algunas temáticas como la higiene, la vestimenta, la vida en la naturaleza, los primeros auxilios. Y a partir de ahí los profes que también son profesores, el profesorado de Educación Física, bueno, ellos identifican a algunos estudiantes que quieren colaborar con la actividad y, bueno, empiezan los estudiantes a buscar material que sea reciclado y poder, bueno, planificar cuáles son los materiales específicos para estas actividades que son lúdicas. Pero bueno, que tienen también como esta cuestión de, bueno, que le permitan a los jóvenes, a los que participan, poder generalizarlos a su vida cotidiana. Justamente, los vemos muy enganchados en cada uno de los juegos. Por suerte el día acompaña también. Ay, sí, nos tocó un día hermoso, por suerte. Teníamos ahí, si bien, bueno, estamos adentro del gimnasio mayor, bueno, por ahí si llueve, además se les hace un poco dificultoso el acceso. Así que, bueno, el día nos acompaña y, sí, lo están pasando bárbaro, seguramente terminaremos con algún bailecito.